A ser graciosa la vida y canta con sentimiento Hay que ser de Andalucía y ese álbum de temperamento Yo reparto mis canciones por toda vida españetera Cantando con alegría, con arte duende y solera Y Andalucía yo soy Donde el arte es cosa buena Donde te tomamos tiempo Y te olvidas de las penas Y Andalucía yo soy Donde hasta el cielo es pobre Donde juran por derecho Donde juran por derecho Pa decir cuanto te quiero Que lluna solo fue en peligro Y la alambra fue amigura La verazambra valiente Hecha de sol y de luna Y recorriendo un contero Cantando de Andalucía Porque es la tierra del arte Porque es tierra de alegría De Andalucía Y Andalucía nosotros somos Aunque el arte es cosa buena Donde te tomas tu chiado Y te olvidas de las penas Y Andalucía yo soy Donde hasta el cielo es pobre Donde juran por derecho Donde juran por derecho Pa decir cuanto te quiero Donde juran por derecho Donde juran por derecho Pa decir cuanto te quiero Cuanto es, cuanto es Pa decir cuanto te quiero Muchísimas gracias señores